España, Fran, Raya, Carvajal, Enormán, Lafort y Grimaldo que hoy sale como titular en este equipo Rodrigo Fabián, no está tu cumbre día de arranque Pedri que va por Olmo, Lamín por un lado Nico Uñas por el otro y José Luque entró y generó peligro frente a Cerro E insisto, José Lu vio la necesidad de resolver rápido El tipo de disparo, Lamín, vaya mal se entra a la zona caliente donde está Canji Su amigo Lamín espera y recibe y Amal a jugar un mano a mano Lamín por un lado, por el otro, hasta lo profundo con derecha, lindo, centro José Lu, el arquero comprobado en Ginebra por ahora para brindar por el primero, gana España 1 a 0 frente a Suiza Y que quiebre este, el de Lamín en su totalidad, pero aquí se rompe la acción porque con este movimiento Lamín encuentra el desborde la cercanía El técnico, con Pedri muy centralizado Lamín, pasa Carvajal, centro de Lamín se plantó a Canji, sacaría, casi lo baraja a Lamín Goodrich, que tiene papá suizo y mamá Ganesa el futbolista de 29 años que debutó Fran en el partido pasado frente a Dinamarca o sea, un debut tardío Sí, sí, sí Le va a pegar Lamín y Amal buscando la cabeza de José Lu también de Carvajal a trabajar Carvajal con la zurda interviene Lamín la persecución que no da resultado por parte de Suiza Ruiz sonríe aún más España en Ginebra gana el que levantó la copa en Alemania 2 a 0 frente a Suiza Un error grosero en una... En ese sector me da la sensación que la pelota corre un poco más rápido ¿Cómo se llama? Las campanas de las vacas Correcto ¿Cómo se llama? Carvajal, pero Lamín que lucha, pierde combate Picardía y el entendimiento absoluto del deporte de Dani Carvajal no se genera a Lamín y a Nico arriba tenés garantía de resolución individual Lamín para que no tuvo actividad en la primera fecha juega Lamín Fabián Ruiz Carvajal con todo ahí Carvajal con Lamín se va cerrando Nico Williams Lamín otra vez, peligrosísimo Lamín al arco Coble casi llega José Surge Daniel Vivian Va Lamín y Amal Regresa Freuler y marca Ricardo Rodríguez Al joven del Barcelona Ahí está Lamín Al adolescente del Barça 17 años para Lamín en el puesto de Lennermann que se fue excluyendo Salió Pedri del conjunto Carvajal, Lamín Alas para España Va Lamín Lamín Eivillac Cuesta mucho Es una misión completa De altísimo nivel La historia obviamente Se complica Quizá en otras vías Eso no pasa Es una coble España Ante este desafío Lo sabe Lamín y Amal Va Lamín buscando remate El taquito para Ruiz Cubrió bien Rodri Salió Fabián Ruiz y Lamín y Amal Lo va a atacar a Kanchi Lamín a correr Tomó el carril rápido Lamín Muy bien a Kanchi Lucha cuerpo a cuerpo José Lu Mete Lamín Mete Lamín Sale bien Lamín y Amal Se va escapando Pero también se va aislando ¿Podrá solo? Lamín No pide ayuda A ver quién respalda Está Carvajal atrás Por el medio Rodri Le quedó a Eivillac Eivillac Para Barri Pide mano de Lamín Estaba cerca El árbitro Carvajal Se desesperan en el pedido Veremos Veremos Y ya sabremos Qué pasa Tiene la mano hacia abajo Para mí no lo van a sancionar No lo van a sancionar Por política De reglamento Y más con la sugerencia Que hubo en la Euro Que como marcaba Frank Calipa Esa mano hacia abajo Es como el penal Que no cobraron de Cucureya Contra Alemania Para UEFA Al menos en la sugerencia El temible Vargas Vargas Ante Lamín y Amal José Lu Marcaba Zacarías Lamín Lamín con una fantasía buena Eso Lo sigue Eivillac Lamín Toquecito antebuna